hoy es jueves es el día del rayo verde hermoso día para decretar en el vídeo está apareciendo todos los comentarios que han realizado en el último decreto de sanación he decretado por todos ustedes mi grupo mi comunidad a nancara también lo ha hecho respiramos en profundidad visualizamos el color verde lo visualizo y me impregno de ese color escuchando esta hermosa melodía hoy voy a decretar por mi salud me relajo por completo suelto toda actividad y todo pensamiento estando en mi presente procuraré hacer mis decretos con confianza con certeza y con fe tomarme mi tiempo para mí para mi bienestar físico mental y emocional respiro en profundidad inhalando y exhalando todo el aire recuerda a nancara si decreta si no ves resultados inmediatos no te des por vencido ni por vencida el arcángel rafael explicado que en ocasiones las personas tienen que pasar por un periodo de enfermedad o dolor está en el destino de su vida como un aprendizaje pero mediante la oración y la fe podrás esperar la hermosa obra de los ángeles de curación cuando restauren almas y cuerpos quebrantados madre de amor y de bondad alumbra mi alma se me guía para estos decretos yo decreto tu sanación con la asistencia de arcángel rafael de todos los ángeles de curación y de madre maría sanarás tu cuerpo que es lo denso para elevar tu vibración y tu frecuencia energética en el nombre de dios diosa padre madre celestial y del universo apelo a la asistencia de arcángel rafael de los ángeles de curación y de madre maría a que hoy me asistan me asistan me asistan en mi sanación física emocional y mental visualizo y siento al arcángel rafael a mi lado arcángel rafael te doy las gracias por estar aquí y ahora envía a las legiones de ángeles de la curación para que me rodeen completamente con una esfera de luz sanadora y protectora pido que esta luz sanadora me colme por completo visualizó y siento esa luz sanadora de color verde esmeralda los ángeles de curación me rodean los ángeles de curación están aquí ahora a mi lado visualizó a los ángeles de curación visualizó al arcángel rafael y la luz verde comienza a ingresar por mi cuerpo físico irradiando 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 todo el poder curativo colmándome colmándome de luz verde sanadora impregnándose en cada órgano de mi cuerpo visualizó esa luz como cubre mis pies sanándolos subiendo por mis piernas sanándolas ascendiendo por la zona de mis caderas glúteos la zona abdominal impregnada con la luz verde sube por mi columna vertebral sanando 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 llega a mis manos y desciende por mis brazos sanando 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 llega a mis manos la sana se sanan esa luz se impregna en mis costados se impregna en mis costados debajo de mis brazos esa luz llega a mi pecho a la zona de mi corazón de mis pulmones de mis bronquios se instalan toda esa zona sanando 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 va subiendo por mi cuello clarificando esa zona vivificándola vivificándola y llevándola a la sanación esa luz sube hacia mi rostro se impregna en cada parte de mi rostro y se extiende en mi cabeza ingresando ingresando a mi cerebro esa luz está ingresando en la parte interna de mi cuerpo restableciendo la salud en mi cerebro en mis ojos en todo mi rostro y la zona de la garganta la tráquea la laringe la faringe el esófago luz 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 la luz verde se impregna en mí llevando a cada parte de mi cuerpo a la perfección y la perfección es la salud esa luz desciende por los bronquios por los pulmones por el corazón arcángel rafael pone sus manos en mi pecho irradia la luz de sanación irradia la luz de sanación irradia la luz de sanación todo mi torrente sanguíneo lleva a la luz verde esmeralda sanando todos los órganos de mi cuerpo esa luz llega al aparato digestivo a cada órgano del aparato digestivo y desciende hasta el aparato reproductor liberándolo 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 de cualquier dolencia enfermedad y elevándolo a la sanación visualizo como esa luz verde circula a través de mis sistemas a través de mi linfa drenando todo lo que pueda producirme enfermedad o malestar es completamente purificado drenado se limpia mi sangre se purifican mis sistemas y mis órganos por completo yo soy la perfección manifestada aquí y ahora soy una con la llama verde arcángel rafael me asiste los ángeles de curación me rodean y trazan en mí un óvalo de luz verde incandescente sanadora restauradora que vivifica energiza mi cuerpo físico mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional restaurando restaurando mi cuerpo etérico respiro la sanación respiro la perfección el perfecto funcionamiento de todo mi cuerpo sigo sintiendo la asistencia de arcángel rafael y apelo con muchísimo amor a madre maría amada y dulce madre maría asisteme en este decreto para liberarme de toda enfermedad virus bacteria cáncer malformación o cualquier otra cosa que yo quizás no sea consciente en este momento que la tenga por eso te pido madre maría que purifiques por completo mi cuerpo físico elevándolo a la perfección yo soy la purificación de mi cuerpo físico yo soy purificando cada órgano y cada sistema siento la presencia de la amada madre maría a mi lado cubriendo me con su manto sanador y protector percibo su amorosa presencia percibo y siento la presencia de madre maría a mi lado madre maría colma mis células con la energía divina sanadora que mi bienestar que mi bienestar se manifieste en mí amado amado arcángel rafael llamada madre maría les pido en mi nombre acá acá dices tu nombre ser sanada de dices tu condición de conformidad con la santa voluntad de dios yo soy dios yo soy dios manifestando la perfección en el cuerpo la mente y el alma yo soy yo soy dios que fluye hacia mí para curarme para sanarme para revitalizarme amado arcángel rafael que tu llama verde resplandezca en mí amado arcángel rafael que tu rayo de luz verde curador y sanador irradie todas sus virtudes en mí decir tu nombre impregnando todo mi cuerpo físico mental y espiritual disolviendo 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 toda enfermedad energía o causa negativa que no me permiten tener una salud perfecta llama verde desciende 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 llama verde desciende 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 llama verde desciende 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 sobre todo mi ser sana sana todo aquello que no se encuentre en armonía hoy recibo la sanación las riquezas de la misericordia iluminándome en un pilar de llama verde amado arcángel rafael amada madre maría hoy escucharán muchas personas estos decretos sé que muchas necesitan ser sanadas requieren ser consagradas a ustedes les pido con fervor que atiendan sus decretos sus intenciones asistan asistan a quienes lo requieran a quienes lo requieran gracias les doy desde mi corazón gracias madre maría gracias arcángel rafael gracias ángeles de la llama verde por vuestra asistencia tengo la convicción que todo ha sido atendido plenamente completamente les agradezco todo lo decretado ha sido atendido así es así es ya hecho está recuerda a nancara dejar en comentarios tus peticiones cada un mes realizaré este tipo de decretos quizás dos veces al mes aquí tienes una familia se llama comunidad anancara suscríbete activa la campanita que gratuitamente te van a avisar por correo electrónico cada vez que se suba un vídeo al canal comparte el vídeo muchas personas requieren este decreto gracias por ser y estar aquí no no no